Uh, 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 aún en las tormentas, aún cuando arrecía el mar, te alabo, te alabo en verdad. Uh, 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 aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad. Uh, 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 aún sin muchas palabras, Aunque no sé alabar, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor, tú eres mi heredad, te alabo en verdad. Gracias por ver el video.